¡La película! Y estamos escuchando Red Red Wine de los 80, una excelente canción de UV40 o UV40, la banda inglesa de reggae más aclamada de todos los tiempos. Ellos se presentarán este 6 de noviembre en el Estadio Monumental con su vocalista original, Ali Campbell. Vamos a conocer su historia y sus canciones más importantes en esa brillante trayectoria de 35 años. Y sin lugar a dudas, Red Red Wine es la canción más conocida de UV40, grupo inglés que en 1983 alcanzó fama mundial por este tema. Hoy, UV40, la banda más exitosa de reggae de todos los tiempos, retorna al Perú con sus integrantes originales para un mega concierto en Esplanada del Estadio Monumental el próximo 6 de noviembre. Su historia se remonta a 1978, cuando ocho amigos de un barrio obrero de inmigrantes de Birmingham empezaron a hacer música en un pequeño garaje. Empezamos a hacer música que a la gente de nuestro barrio en Birmingham le gustaba. Una zona de inmigrantes africanos, caribeños, hindús y asiáticos. En esa época cobrábamos más o menos 10 dólares por cantar nuestra música reggae. Por aquel entonces, todos los integrantes de la banda estaban desempleados. Mientras ensayaban su música, buscaban un nombre que los catapulte a la fama. Fue así que los hermanos Ali y Robin Campbell se les ocurrió usar las siglas que en español significa Formulario de Beneficios de Desempleo 40. En 1979, su música ya empezaba a sonar en bares y pubs de toda Inglaterra. Y en 1980, editaron su primer álbum, Signing Off o Cerrando Sesión. Vendieron más de 500.000 copias y ocuparon rápidamente los primeros lugares en las radios inglesas. Ese mismo año, 1980, y ya cansados del manejo comercial que les daban las compañías discográficas, decidieron crear su propia empresa denominada DEP International. La compañía discográfica se instaló en Jamaica. Fue una experiencia única y fenomenal para poder producir nuestra música en la meca del reggae. Los referentes de la banda son los hermanos Ali y Robin Campbell, hoy de 56 y 60 años. Ambos empezaron a interesarse por la música desde muy pequeños, gracias a la influencia de su padre, Ian Campbell, un famoso cantante de música popular escocesa de la época. A mediados de los 70, los hermanos ingresaron a la escuela secundaria de arte Moseley Road, donde perfeccionaron su estilo. Nuestra música es la más sexy del mundo. Comenzamos a interesarnos más en la escuela. Esa fue una época maravillosa, muy maravillosa. Allí, todo era música. Por aquella época, habían problemas económicos en la familia Campbell y sus padres no podían solventar la adquisición de los instrumentos musicales. Fue entonces que los hermanos juntaron el dinero de sus propinas para apostarlo en una pelea callejera. Allí tenía 17 años y se enfrentó contra un joven mucho mayor que él. Ganó 4.000 libras que le sirvieron para comprar sus primeros instrumentos musicales. En 1983, la banda lanzó el tema Red, Red Wine, una canción que los catapultó a la fama. Sin embargo, pocos saben que Red, Red Wine es una recopilación de otro cantante y que fue escrita en 1968 por el norteamericano Neil Diamond. Una canción que es una alabanza al vino y su capacidad generosa de hacer olvidar las penas de amor. Hemos grabado 24 álbumes y tres de ellos hablan del amor. Y esto les gustó mucho a nuestros seguidores. Red, Red Wine permaneció durante año y medio en los primeros lugares en las radios de Inglaterra, Alemania y Nueva Zelanda. En 1985, fue la tarjeta de presentación de Ubi Forti en los Estados Unidos, donde también lanzaron el sencillo Te Tengo Nena, convirtiéndose rápidamente en número uno. En sus 37 años de existencia, la banda británica ha vendido más de 80 millones de discos. Un récord de ventas que se vio empañado cuando Ali Campbell decidió retirarse de la banda en el 2008 al descubrir malos manejos económicos en el grupo de reggae. Durante casi tres años, Ali Campbell se convirtió en solista. Sin embargo, el 2011 retornó a cantar con el grupo luego que la justicia británica declarara en bancarrota a Ubi Forti. En una entrevista para 20 Minutos de España, el propio Ali confesó que sus compañeros derrocharon buena parte de su fortuna en los 80, viviendo en hoteles cinco estrellas y rodeándose de lujos innecesarios. Hoy Ubi Forti renace como el ave fénix y tiene presentaciones por todo el mundo. Hemos tocado en Kuala Lumpur, en Papúa, Nueva Guinea, España, Dubai, literalmente en todo el mundo, con más de 300.000 asistentes por año. Y ahora estamos viendo de ir al África y Asia. Sin lugar a dudas, Ubi Forti es considerada una de las leyendas vivientes del reggae mundial. Un grupo formado por amigos de la infancia cuyo éxito en la música jamás se imaginaron. Ellos se presentarán en Lima el 6 de noviembre para demostrar que siguen más vigentes que nunca.